Bueno, este es el principio de la temporada del año 2019, ya hemos carenado el barco y ha habido mucho trabajo de preparación porque hemos tenido una pequeña avería, bueno, no tan pequeña, una avería bastante importante en la transmisión del SailDrive por corrosión electrolítica, por un fenómeno extraño y bueno, eso ha sido en parte bueno porque hemos podido cambiar la junta del marco de la transmisión del Transom, que es un elemento de goma que los fabricantes recomiendan cambiar cuando el equipo ha cumplido los 10 años, este es el caso porque el quinto real tiene ahora 13 años y ya era la fecha, bueno, es un trabajo de importancia al que se suma la rutina de todos los años de limpieza, revisión, carenado, como ya he dicho, el barco hay que aparejarlo completo, reposiciones, revisión completa, revisión de la balsa salvavidas, etc. este año ha tocado bastante trabajo y hoy es 18 de marzo del 2019, es el principio de la campaña de este año como todos los años el quinto real navegará aproximadamente unos 120 días más o menos y en ese tiempo, bueno, pues yo vivo aquí a bordo sobre todo a partir de final del mes de junio que es cuando iniciamos nuestros viajes y pasamos casi dos meses y medio navegando por el Golfo de Vizcaya en la ruta de los grandes faros, pero bueno, lo que yo quería hoy era sobre todo hablar del nombre del barco porque este barco se llama Quinto Real y vamos a verle el nombre este es Quinto Real el nombre de Quinto Real es de una zona de bosque del norte de Navarra de la que era nativo mi abuelo, José, que era el guarda mayor de esta zona de montaña de bosque muy valioso que hace frontera con Francia mi padre fue el primogénito de siete hermanos que nacieron en la casa forestal de Quinto Real que se llama Olaberri que todavía sigue en pie, al menos una de ellas y también se dedicó al mundo forestal y bueno, en mi caso yo he sido la excepción de esta familia porque no he seguido los pasos de mis ancestros y me he dedicado a algo totalmente diferente a lo que ellos hicieron el abuelo era un personaje extraordinario, muy querido en la zona, de muy buen corazón que tenía su casa, la casa de Quinto Real abierta a todos los que pasaban por allá por la montaña, cerca de la frontera, en verano, en invierno, en cualquier momento de día, de noche y el rincón quedó marcado con esa historia familiar era un hombre muy luchador que enseñó a leer y a escribir a sus siete hijos en aquella casa forestal que estaba en aquel entonces incomunicada en el sentido de que no había una carretera que la comunicara con ningún pueblo y esta es la historia de este nombre que para nosotros, en nuestra familia, es tan importante bueno apuntalado todo lo apuntalado que se pueda, apuntalado y menos mal y menos mal ¡Gracias!